En el 79 estábamos con un muchacho amigo y nos fuimos a la loma aquí de allá miramos como venía el agua y le avisamos al policía que saca la gente porque va a llevar todo el pueblo ¿En el 79? En el 79, así que fuimos todos arriba de la loma así nos salvamos, salimos por una costa en Alhambra con el agua hasta acá, hasta el pecho y así nos salvamos toda la gente acá yo y un muchacho amigo mío avisamos al policía y ahí estuvimos toda la noche sacando gente por la tarde va, porque fue de tarde ahora esto fue de noche ¿Y ahora cómo ve esta cuestión que se está hablando ahora de cambiar el pueblo y el lugar? ¿Usted como nativo de acá? Sería lo mejor, lo mejor que podíamos hacer para bienestar la gente, todo porque acá en cualquier momento llueve y lo borra el pueblo Perdimos la destitución que era la escuela lo importante que teníamos con el paraje después la comisaría se cortó la parte de frente después las viviendas precarias, la mayoría se cayeron y así, se salvaron una que estaba en el material y bueno, que no se cayó, se perforó de todas formas así que quedaron dañadas igual Ahora han logrado recomponer, bueno, todos los lugares que tenían bueno, la escuela está funcionando La escuela está funcionando nosotros habíamos hecho una habíamos inaugurado el año pasado una comisión de fomento habíamos hecho, bueno ahí está funcionando la escuela ahora Bueno, el cauce de arroyo era acá era más o menos unos 20 metros sería de ancho esto acá pasaba el cauce de arroyo y ahora se hizo todo esto esto quedó como un río prácticamente Salvaron, alcanzaron a salvar la ambulancia esa noche Bueno, la ambulancia estaba ubicada bueno, acá donde pasa el agua ahora viste, donde corre el agua ahí estaba ubicada era el patio del viejo jugador de paz ahí estaba funcionando ahora la salita pues está haciendo el puesto de salud nuevo entonces ahí hemos trasladado nosotros el puesto de salud para acá, para el jugador de paz entonces el patio llegaba hasta acá vos fijate el cauce que hizo el arroyo nosotros somos 85 habitantes aproximadamente con los chicos Bien, y se vive de la economía de la ganadería Bueno, sí, la mayoría de la gente es ganadera algunos tienen sueldo, por supuesto y bueno, algunos yo tengo ocupado en la comisión de fomento se les paga un sueldo mensual y bueno, así vivimos acá Nos comentabas recién que el año pasado prácticamente no llovió nada Unos 15 o 20 milímetros en todo el año y ahora llovió 300 milímetros de golpe Hemos venido prácticamente todos los ministros y todos los secretarios que tienen algo que ver con la relocalización o no de este poblado para estudiarlo, verificar ver los daños que ocasionó y realmente sí, son muy graves muy importantes y van a necesitar tener un planteo general de conciencia de cada una de las partes Bueno, el ministerio de su cargo un rol fundamental en todo esto Un rol fundamental hay que hablar del planeamiento de esta nueva relocalización y bueno, con esto toda la parte de infraestructura porque evidentemente toda la infraestructura de este sector ha quedado prácticamente destruida Ahora estamos estudiando la posibilidad de dar agua para consumo humano porque tenemos también el arroyo ventana destruido y esto se proveía desde ahí de agua ver la forma de tomarlo de otro sector que sí está habilitado que se está usando como agua para riego y bueno, junto con la gente del DPA que en este momento justo está haciendo una inspección de este lugar ver la posibilidad de agregarle glorificadores y poder tener agua y no tener que trasladarla de forma permanente con camiones desde San Antonio o desde Sierra con camiones desde San Antonio y no tener que trasladarla con camiones desde San Antonio